Este programa llega a ustedes gracias a Bienvenidos queridos hermanos a otra entrega más de vida y salud en comunidad desde la ciudad de Nueva York en las instalaciones de Somos Community Care. Donde estamos llevando a cabo una serie de programas muy importantes con los profesionales que forman parte de la red de Somos Community Care. Hoy recibimos a dos invitados bastante especiales, el doctor Luis Vázquez y la doctora Dalsia Acosta, ambos médicos internistas. Con ellos vamos a conversar sobre todo lo que tuvieron que pasar para llegar aquí a los Estados Unidos, un poquito de su vida. Y los aspectos más importantes de los pacientes que ven y como el haberse unido al proyecto Somos Community Care les ha ayudado a ellos y a la población que atienden a mejorar su salud. Así que no se muevan, regresamos en breve. Estamos de vuelta desde las instalaciones de Somos Community Care. Nuestro primer invitado, el doctor Luis Vázquez, quien es médico internista y forma parte de esta gran red de profesionales de Somos Community Care. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Bienvenido. Gracias por su invitación. Como dijimos anteriormente, doctor, queremos conocer a Luis, que es ese ser humano que hay debajo de la bata blanca. ¿Dónde nace? ¿Dónde se cría? ¿Cuántos hermanos son? Luis nace en Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez. Tengo cuatro hermanos, hijos de Juan Pablo Ramos y Luis Vázquez, que en paz descansen. Nací, me críe en Cotuí. Fui a estudiar medicina en el 1980 a Santo Domingo. En el 1986, entro a la Escuela de Anestesiología del Hospital Central de la Fuerza Armada. A partir de ahí, empecé a pensar qué iba a ser, cómo iba a ser el futuro de mi vida y mi familia. Pero hubo un cambio en el 1992-93 por la situación económica de mi familia y tenía dos trabajos. Y a pesar de dos trabajos, la remuneración económica no era adecuada. ¿El plurio empleo, como le llamaba? Sí, tenía tres empleos. Y al final del mes, el dinero no daba. Mi esposa estaba aquí en Estados Unidos, haciendo sonografía. Ilania Vázquez, ella es sonografista también. Y tomamos la decisión de dejar la anestesiología y venir a Estados Unidos, a pesar del futuro que hay en la anestesia en todos los países del mundo. Llegamos aquí, empezamos a estudiar para los Boers. Ya yo tenía un hijo, me nace otra hija, me nace dificultades, como siempre. Y me decido entonces ir a la escuela de Physician Assistant, de PA. Eso fue, empezamos en el 2000 en Bronx Lebanon Hospital. En aquel momento tenían una escuela de PA. Y por tres años estuvimos en esa escuela. Tuve la fortuna de que cuatro meses antes de yo terminar el programa, la administración de la emergencia del hospital, me ofrecieron un trabajo en emergencia. Según el doctor Kofi de esos momentos, por mi desempeño que yo tuve cuando estuve rotando en la emergencia. Ahí conocí muchísimas personas interesantes. Llegó mi certificación, como certificado en Physician Assistant. Y a partir de ahí comenzaron a pasar muchas cosas buenas. Duré seis años en el hospital. Después me moví a otro hospital. En Queens, Mary Maculada Hospital, que ya fue cerrado por los hospitales católicos. Pero mi esposa me decía, tú no te puedes quedar trabajando en la emergencia. Tú tienes que abrir una clínica. Tú tienes la experiencia y el manejo con las personas. Y yo no le hacía caso. Un día me llama, un sábado, y me dice, ven a recoger. Que compré mucho equipo médico para abrir una clínica. Pero nosotros no tenemos oficina, no tenemos nada. No importa. Bueno, pues compramos muchísimo equipo médico en una oficina. Que cerraron, una oficina médica. Y esos equipos estuvieron en el basement de mi casa por dos años. A los dos años, gracias a Dios, Dios me iluminó honestamente. Conseguimos un local comercial, lo convertimos en una oficina médica. Y salía de Bronx, Lébano y de María Inmaculada a trabajar a la clínica. Un compadre mío y yo, con nuestras manos, fabricamos la clínica. Gracias a Dios, en diciembre del 2004, 22 de diciembre, abrimos por primera vez. Nuestra oficina médica en la 162 y Fort Washington, Washington Heights. Dos días antes de Navidad. Hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Pero mi experiencia no se limita solamente a Nueva York. Con el tiempo pasa y mi sueño desde niño era tener una clínica en mi pueblo, Cotuí. Mi mamá fue una mujer muy enferma. Y cuando yo estaba de servicio en el Hospital Central de la Fuerza Armada, me llamaban. Internaron a tu mamá, internaron a tu mamá. Yo salí huyendo para Cotuí a ver qué pasaba. Ella siempre se internaba en una misma clínica. Pero las condiciones de esa clínica, en ese entonces, no me gustaban. Porque yo vengo del Hospital Central de la Fuerza Armada, donde hay un higiene, donde hay un cuidado extremo. Y yo decía, en Cotuí debe haber una clínica, que los pacientes se sientan bien, los familiares se sientan bien. Y que la clase media de Cotuí no tenga que irse a San Francisco de Macorí, La Vega, Santiago, La Capital, para un internamiento más adecuado. A pesar de la calidad médica buena que había en Cotuí en ese entonces. Simplemente era un problema de hotelería. Ese fue mi sueño, pero siempre era en mi mente. Nada cristalizado. Hasta que un día me llama mi mejor amigo, el Dr. Cristian Paredes. Hijo del Dr. Ramón Antonio Paredes, que tenía una clínica en ese entonces de pediatría. Y medicina interna, pero más pediatría. Me dice, papá está enfermo, papá está viejo, papá ya no quiere seguir trabajando. Él va a vender la clínica, pero él dice que a la primera persona que le va a ofrecer la clínica, por lo que tú quieras, es a ti. Si tú no la quieres, él la ofrece a otros médicos. Y yo fui a Santo Domingo, fui a Cotuí, hablé con el Dr. Paredes. Y él me dijo, tú naciste en esta clínica, tú jugabas en esta clínica, te la vendo. Eso estaba para usted, sí. Gracias a Dios la compré. Esa era una clínica que estaba hecha en tres etapas. Primero la casa de ellos, donde yo vivía, la hicieron clínica en esa época. Compraron otra casa, la hicieron clínica y le añadieron otra clínica. Tres casas en una. Pero ellos vivían ahí. Cuando ellos se mudaron, entonces queda la clínica. Gracias a Dios pude remodelarla, cumpliendo con los requerimientos de salud pública y dándole un matiz diferente a lo que es una clínica. Para el cuidado de pacientes, familiares y todas las personas que llegaban a la clínica decían, qué bonita está. A tal extremo que en el 2020 nos dieron el premio como una de las mejores clínicas en el Cibao en su categoría. Y la gente, los visitadores médicos decían que era un Holmes pequeño, como el Holmes de Santiago. A partir de ahí, ya la clase media de Cotuí prácticamente dejó de trasladarse a otros centros hospitalarios buscando mejor hotelería. De regreso a Estados Unidos, tenemos una clínica que nos ayuda a atender a nuestro paciente en Washington Heights y al mismo tiempo nos ayuda a hacer ciertas donaciones en mi pueblo. Washington Heights, para ubicar al dominicano, ¿está en qué parte? ¿En cuál de los condados de él? Está en Manhattan y mi oficina está localizada al norte, sí señor, en las 162 y Fort Washington, prácticamente una área hispana de dominicanos. Nuestra clínica es una clínica fuera de lo común, abrimos nuestras puertas a las 6 de la mañana. Ya a las 6 de la mañana hay pacientes esperando fuera, con lluvia, frío, nieve y calor. Yo empiezo a llamar a mi primer paciente de 7 y 15 a 7 y media, hasta que termine el último paciente. Y más o menos, eso es de lunes a viernes. De lunes a viernes tomamos 15 pacientes que llegan sin citas. Y después de esos 15 pacientes, tomamos 20 pacientes por citas. Es decir, que de lunes a viernes estamos viendo de 30 a 35 pacientes. Los sábados es solamente para aquellos pacientes que trabajan de lunes a viernes, que no pueden tomar día libre y van los sábados a nuestra consulta. Pero los sábados vemos de 15 a 20 pacientes. ¿Cuáles especialidades comprende la clínica? En el área de la 162, medicina interna solamente. En el próximo bloque, en la 163, tenemos Tu Vida Medical Practice de especialidades. En ese local, tenemos cardiólogo, cirujano vascular, podiatría, ginecología, podiatra, terapia física, dermatólogo y neurólogo. Vamos a pedirle un permiso al doctor Vázquez para hacer una pausa y regresamos en breve. De regreso con el doctor Luis Antonio Vázquez Ramos. Y estábamos hablando, doctor, en esta primera parte, de cómo usted, de todos los periplos para llegar aquí y establecerse y ser una persona exitosa aquí en la parte norte de Manhattan. Y usted nos hablaba de dos centros que usted maneja. Un centro donde se hace medicina primaria, medicina general, y otro donde hay especialidades. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual un primer paciente llega y cómo ustedes interconectan ese paciente para poder ser referido, por ejemplo, al podiatra, que es el médico de los pies y que es una persona también muy importante en el equipo de trabajo, así como si fuera, por ejemplo, el cirujano vascular o el cardiólogo? O sea, ¿cómo se hace el mecanismo, cómo se orquesta ese primer paciente que llega a donde usted? ¿Y cuándo se hacen las referencias? Ahora es bastante fácil, pero antes de darle los detalles, yo tengo un socio, que es el doctor Manuel Mejía, internista también. Antes de Somos, era extremadamente difícil. Los pacientes llegaban, yo no tenía la segunda oficina como especialista, y conseguir un especialista era como buscar una aguja de un pájaro. Y si lo encontraba, a ver si el seguro, el especialista cubría ese seguro. Ahora no. Ahora con tanta dificultad se me ocurre la idea en el 2008 de tener una oficina de especialistas. Cuando la abro, consigo el especialista, yo veo a mis pacientes, el doctor Mejía ve a nuestro paciente, y si el paciente necesita un podiatra, un cardiólogo, un ginecólogo, lo referimos a nuestra oficina, con esos especialistas que nos dan para atrás el reporte después de que ellos terminan con el paciente. ¿Por qué yo quería eso? No tan solo era por la facilidad de conseguir un especialista, no. Lo que pasa es que cuando uno hace un referido a un paciente, a un cardiólogo, y el cardiólogo está en Downtown Manhattan, está en Queens o está en el Bronx, el paciente no va a querer ir. Si el especialista quiere hacer un procedimiento en un área fuera del scope de Washington Heights, se le hace difícil. Entonces, para yo estar seguro de que mis referimientos lleguen al paciente, que hayan sido vistos por el especialista, y que el especialista me mande el reporte hacia nuestra oficina, a tiempo, entonces por eso fue que abrimos la oficina de especialidades. Los pacientes no protestan porque están a una esquina de ver su especialista. El especialista está allá, tres o cuatro o cinco días después, no hacen el reporte. Y nosotros nos sentimos muy confiados de que nuestros pacientes tienen el cuidado que ellos merecen, y a tiempo. ¿Y si necesitaran, por ejemplo, un neurólogo, que ustedes no tienen ahí tan cerca? Tenemos neurólogos en la oficina, pero si necesitan un estudio en el hospital, el neurólogo va a hacer los arreglos en el hospital, se ha de hacer los referimientos para cualquier tipo de estudio más avanzado que no están en la oficina, y los pacientes van, pero en los hospitales que están alrededor. Pero si el hospital queda lejos, como quiere, ellos van con más seguridad, porque lo vi yo, lo vio el especialista, y simplemente es un estudio que lo van a hacer en cierto hospital. Aquí en Estados Unidos funciona, que es algo que todavía sigue siendo un sueño en nuestro país, el expediente médico electrónico, donde usted puede escribir ahí de manera electrónica y también compartir esa información con otros colegas. Cuando ese paciente llega a donde ustedes, por primera vez, se llena su récord médico electrónico y esa referencia y contrarreferencia se maneja a través de ese sistema. Cuando empezamos nuestra oficina en el 2004, era manual. Cuando llegan los récords electrónicos, eso ha sido una maravilla. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a ver al paciente en un tiempo más corto. Pero al mismo tiempo, con una historia clínica y un seguimiento más completo, donde no se nos escapa nada. Como las dos oficinas pertenecen a Tu Vida Medical Practice, estamos reconectados, interconectados. Entonces, los récords de ellos pasan allá, los récords de nosotros pasan allá también. Eso mediante un software. Sí, hay un programa que hay, que no me gusta decir el nombre, porque es de publicidad. Pero hay unos programas, nada más uno solo, hay varios. y nosotros tenemos uno bien completo que nos permite tener esa facilidad. ¿Cuáles son las condiciones de salud, tanto desde el punto de vista físico, como de salud mental, que ustedes más ven en la clínica? Bueno, yo no sé, ahora hay un cliché, de que todo, todo, es después del COVID, después del COVID, pero no. Claro, después del COVID, todos los problemas mentales han tenido un boom, pero de antes de eso, nosotros tenemos que hacer problemas. Especialmente nosotros, teníamos psiquiatras, y el psiquiatra que teníamos se nos fueron para su práctica privada, pero la salud mental es un problema grave, no tan solo en New York, a nivel mundial. Claro. Yo veo 30 pacientes hoy, por ejemplo, y le aseguro que 12 me vienen con una queja de un trastorno mental, de sueño. Insomnia, depresión, ansiedad, y usted sabe que la ansiedad tiene una constelación inmensa de presentaciones, que ellos no saben qué tal es esa situación. Ahora, en salud general, es un problema, porque nuestra población hispana no sabe comer. Eso es importante que usted lo repita. Nuestra población hispana no sabe comer. Hace unos dos meses, hice un exabruto en la oficina, porque los tres primeros pacientes que veo cuando le pregunto su forma de comer, desayunan, comen, cena, sí, ¿qué usted desayunan? Una rebanada de pan con café, una rebanada de pan con café con leche. Eso no es un desayuno. ¿A qué hora es su próxima comida? Mi próxima comida es a las 3 de la tarde, y su próxima comida quizá no sé. Entonces, prácticamente, ¿cuánta comida usted hace? Dos al día. No. ¿A qué hora usted se levanta? ¿A qué hora usted se desayuna? ¿A qué hora usted almuerza? ¿A qué hora usted cena? Una disparidad muy grande. Se desayuna muy tarde, comen a mediados de la tarde, se acuestan tarde y no comen más. Para un paciente con trastornos de colesterol, presión arterial alta, diabetes, esa no es una buena nutrición. Arroz, habichuelas, carne, la bandera dominicana, el pan regular. No. Debemos de alejarnos de los tres enemigos número uno que tenemos. Tres enemigos número uno. ¿Qué es esto? Sí, esos tres van juntos. La sal. La azúcar y la harina. Sí. Y prácticamente el 90% de todos los alimentos tienen esos tres componentes. Claro. Y si encima de esos tres componentes usted le agrega más carbohidratos, más azúcar y más sal a su dieta, usted va a terminar con muchísimas complicaciones de su diabetes, su presión, su colesterol. Y de salud mental también. De los riñones. Claro que sí. Porque ahí están las proteínas, las vitaminas, la grasa y el azúcar que necesita el cerebro para su función psiquiátrica o psicológica. ¿Y el asunto del ejercicio en esos pacientes que usted debe? Pobre, para no decir cero. El ejercicio es parte de la dieta, sobre todo de pacientes con presión arterial alta y diabetes. Ejercicio para mí número uno. Alimentación y la medicación. Esos son los tres principales componentes para una buena salud en nuestro paciente con esos. Doctor Vázquez, ¿cómo impacta en su práctica y en la salud de la comunidad dominicana aquí en Nueva York el incorporarse a Somos Community Care? Inmensamente. La gente no se imagina. Cuando empezamos, vuelvo en fecha, 2004 hasta 2007, que es cuando nosotros nos unimos a Somos, en esa época, Corintia. La relación de las aseguradoras médicas, médico y paciente, pobrísima. Gracias a esa imaginación más allá del scope de la medicina del doctor Ramón Talar, nosotros en la comunidad de Nueva York, en la comunidad médica de Nueva York, hemos tenido un espaldarazo enorme porque las aseguradoras han venido a unirse a Somos y a la comunidad médica para darle un mejor servicio a nuestros pacientes a tal extremo que con todos esos programas que tiene Somos hemos disminuido la admisión de nuestros pacientes a los hospitales a través de la emergencia. Es un indicador. Es un indicador que el que lo vea a simple vista dice eso no es nada pero significa mucho. ¿Por qué? Porque eso dice que hay una atención primaria bien estrecha entre el médico y el paciente y con los programas de Somos la aseguradora le dan una cobertura mayor tanto de medicinas como los cuidados en la casa. Un programa de Somos. La ayuda que tienen los pacientes en su casa por amigos familiares relacionados pero ¿para qué es eso? Sí, porque el paciente puede ir a su cita más fácil con esa persona. Los pacientes pueden ir a supermercado a la farmacia o a un gimnasio a hacer su ejercicio o a la calle a caminar porque tiene un acompañante que le va a prevenir o va a impedir que se caiga o que lo impulsa a salir de su casa porque las cuatro paredes enferman. Así es. Pero los programas de Somos no se limitan solamente a ese solo cuidado. No. Tenemos pacientes que por su condición médica no pueden ir a la cita médica no pueden ir a la emergencia no pueden ir a la farmacia no pueden ir a su mercado. Somos le manda enfermeras médicos y personal de laboratorio para ver al paciente en su lecho en su casa. Pero no tan solo eso esos médicos nos mandan el reporte al médico primario y le damos un seguimiento en conjunto. El tiempo en televisión es muy corto pero usted tiene un minuto para decirle a la población dominicana aquí en Nueva York y los que estamos allá en República Dominicana un mensaje de orientación. La mejor orientación que yo le puedo dar creo que lo repetí anteriormente. El ejercicio la dieta y tomar agua son cosas muy muy indispensables. ¿Y los tres enemigos? Los tres enemigos alejarse de la sal la azúcar y la harina. Por último que come el león que come el elefante ¿cuántos años dura un elefante vivo? ¿cuánto dura un león vivo? el elefante vegetales frutas agua y caminan todo el día a las seis de la mañana un elefante está aquí a las seis de la tarde no se sabe dónde está un tigre un león cualquiera de esos gatos comen carne agua y viven reposando debajo de un árbol empantándose las moscas con el rabo jugando con los cachorros cuatro quinto día a correr a buscar alimento ¿cuántos años duran? de 15 a 20 el elefante de 60 a 100 moraleja ejercicio dieta saludable muchísimas gracias un placer doctor gracias gracias por compartir su conocimiento su experiencia valoramos muchísimo que usted esté con nosotros con Somos Community Care muchas gracias y a ustedes hermanos vamos a hacer una pausa muchísimas gracias manténganse en sintonía porque vamos a regresar con esta serie de programas y seguimos con un invitado muy especial gracias queridos hermanos por mantener la sintonía nos encontramos en la ciudad de Nueva York desde Somos Community Care donde estamos llevando a cabo una serie de programas con los profesionales de la salud que conforman la red de Somos Community Care estamos con la doctora Dalsia Acosta quien es médico internista doctora muchísimas gracias por estar con nosotros para mí un placer estar con ustedes la primera parte va a estar destinada a que la población conozca de labio suyo quien es la doctora Dalsia Acosta un pequeño resumen de la parte humana de la doctora Acosta lo que nadie conoce bueno para mí es un placer sí yo soy nací en un campo de República de San Francisco Macorí un pequeño pueblecito llamado Hostos ahí cursé mi primaria y mi secundaria terminé secundaria en la capital y ahí fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar medicina ahí me gradué en 1983 y vine a los Estados Unidos llegué a los Estados Unidos en el 84 entonces aquí cursé mi vida comenzando con cantidades de situaciones antes de llegar a la posición de médico aquí en Nueva York primero fui fui maestra de cuarto de primaria después de ahí fui una pequeña empresaria con una tienda que vendía ropa de la India de África bien conocí un poco de la cultura de la India cultura de África parte de mis orígenes y de ahí es donde saco el dinerito para sentarme a estudiar para coger los boards en aquella época que era un poquito más difícil porque yo no sabía inglés pero alguien de su familia era médico yo tenía una hermana doctora ya de República Dominicana que era perinatólogo pero ella estaba en Dominicana yo vine porque mi papá ya vivía aquí y yo tenía residencia antes de terminar eso le facilitó eso me facilitó a mí la entrada aquí a los Estados Unidos y nunca pensé que me quedaba aquí pero así es la vida pero no fue tan malo el proceso estudié pude durar dos o tres años con el dinerito que hice de esa tienda de la venta de la ropa con esa esa venta de ropa de la India y de África pude tener un ahorrito sentarme y coger los boards que gracias a Dios lo pasé y ahí duró también otra situación antes de entrar entonces ahí yo comencé a trabajar con el doctor Ramón Talach antes de tener mi board de medicina interna pero como lo conoció doctora como se desencuentró ese encuentro es a través del doctor José Górez que ya lo conocía del cual estudiamos juntos y necesitaban había un programa de un hospital aquí Sanclair que ya Ramón Talach era médico y tenían ese programa de poder ayudar a las personas que tenían el examen pasado para trabajar como NCT como médico asistente y pues ahí comencé y comencé a trabajar con Ramón Talach antes de yo tener el board de medicina interna y ahí pasaron aproximadamente como tres años yo trabajaba con Ramón y a través también a través de un amigo alguien me introdujo al bronce lémano que el doctor Chilimuri que le agradezco inmensamente me acogió y fui bienvenida en ese hospital en el cual me gradué ahí también estaba en contacto con mi gente ahí comenzó entonces mi historia como médico cosa que me ha fascinado y volví de nuevo a trabajar con Ramón Talach o sea que usted toma los exámenes que son necesarios para poder optar por una residencia y poder trabajar en los Estados Unidos conoce y se integra al grupo del doctor Tainá se toma un tiempecito ahí toma una práctica entonces entra a la residencia de medicina interna donde usted hizo la residencia y después que termina la residencia que hace bueno eso pasa comienzo a trabajar con Ramón Talach antes que naciera Somos o naciera todo esto y trabajo esos tres años como le dije fui acogida en el Bronx Lébano a través de otro doctor querido Juan Esteve el doctor Esteve que me ayuda si hace el como el enlace el enlace con el doctor Chili Murray que es el el jefe del servicio de medicina interna en el Bronx Lébano fui bien acogida tuve mi entrevista me acogieron en este hospital donde el porcentaje mayor mayoritario es de la India es que usted también tiene exactamente bueno quizás eso me ayudó pero fue prácticamente como soy dominicana conozco un poco de la cultura de nosotros claro estás soy cibaeña pero eso no quiere decir cibaeña solamente si soy dominicana y eso me ayudó también hablo el idioma español bastante y el cibaeño también eso es un elemento clave o sea que el profesional de la salud no solamente pueda hablar el idioma sino también estar inmerso en la cultura exactamente eso es muy importante yo creo y ahí uno tiene no solamente uno hace como médico es decir aquí nosotros somos terapeuta nosotros somos conocemos la nutricionista nosotros somos espiritualista con el paciente de nosotros mira que interesante eso que usted dice porque el inmigrante vive un duelo o sea porque está dejando su familia su patria sus costumbres y ustedes que están aquí le comprenden y le ayudan en ese proceso también porque es una adaptación el paciente viene desadaptado claro se deprime se siente frustrado porque hay que hacer un cambio totalmente de todo así es su práctica aquí en Nueva York en la ciudad de Nueva York está radicada en cuál de los condados bueno está aquí en Manhattan estamos aquí en el área le llamaríamos Washington Heights pues se llama Inwood pero es una comunidad dominicana bastante amplia la parte norte de Manhattan la parte norte de Manhattan sí donde hay un sinnúmero de dominicanos no solamente del Cibao sino República Dominicana exactamente y para mí es un placer es un honor estar con mi comunidad como le digo no solamente es estar preocupado por los problemas principales que nosotros claro está lo llevamos la hipertensión diabetes pero nosotros somos parte también del entendimiento que es muy importante para una comunidad como la de nosotros la consulta que usted cubre es de lunes a viernes todos los días de cinco días de lunes a viernes ¿en qué horario? bueno el horario mío es un poquito amplio yo comienzo de verdad a trabajar a las seis y cuarenta de la mañana donde tú sabes porque claro las cosas se han ido complicando un poquito más hay más exigencias para nosotros yo soy médico primario donde nosotros somos prácticamente la cabeza o sea usted lo que se conoce como médico de cabecera exactamente el médico que aquí le llaman primary care exactamente que se dedica a la familia que se dedica a la promoción de la salud a la prevención y al manejo obviamente de las enfermedades es decir prácticamente nosotros tenemos una responsabilidad inmensa porque nosotros somos por ejemplo no solamente es mantener por ejemplo los parámetros preventivos que la gente no se enferme exactamente nosotros somos lo de la prevención y de verdad ahí tenemos que hacer un trabajo inmenso con los pacientes principalmente los pacientes diabéticos que tenemos un sinnúmero de pacientes con diabetes pero ahí nosotros somos nutricionistas entendiendo la cultura es decir donde la comida como yo cuando le explico al paciente no necesariamente nos vamos a salir del patrón de la comida de nosotros es simplemente alguna pequeña variedad dentro de la comida cómo administrarse cómo administrarse en cantidades cómo podemos incorporar comida que nosotros tenemos porque no no vamos a traer comida de la china no es comida de la cultura mexicana de la que nosotros conocemos es simplemente hacer un ajuste una especie de psicoeducación para la población para la población y cosas que a mí me porque yo camino diario antes de yo llegar a la práctica a las 6.40 yo camino todos los días yo vivo en New Jersey pero trabajo aquí cosa que me siento complacida de estar aquí y yo camino en tenis yo camino yo hago eso diario yo soy yo podría decir la doctora del agua porque siempre estoy hablando de cómo podríamos cambiar cosas tú sabes decir incorporar a la dieta de nosotros que es bastante buena tú sabes pero es simplemente hacer algunos cambios y dentro del dentro del local usted tiene otros otros médicos si hay dos médicos más y tenemos un sinnúmero de personas que trabajan con nosotros como te digo nosotros los médicos primarios somos entre comillas los responsables de la salud del paciente donde los especialistas por ejemplo nosotros referimos pero los especialistas en realidad dependen de que nosotros tú sabes decir somos los que mantengamos el tratamiento de que el paciente lo lleve el asunto de lo que se conoce como referencia y contra referencia que es un elemento tan importante que ojalá nosotros pudiéramos desarrollar para implementar en nuestro país yo estaría que ustedes puedan identificar que ese paciente necesita ver un neurólogo necesita ver un gastroenterólogo o un dermatólogo y que ese dermatólogo o ese neurólogo después que establezca su diagnóstico su diagnóstico diferencial su manejo se lo regrese porque al final de cuentas usted es que va a darle ese seguimiento exactamente nosotros somos los que hacemos por ejemplo el paciente va donde el cardiólogo va donde los termólogos va donde el nutricionista va donde donde el neurólogo es sí mismo psiquiatra pero al final al cabo nosotros estamos en el centro y nosotros manejamos todo el tratamiento que le da por ejemplo el especialista y los seguros salud a quien nos piden si hay algún problema con eso es un medicamento es a nosotros no al especialista es decir que nosotros somos los responsables inclusive hasta de cambiar del tratamiento si hay alguna interferencia vamos a solicitarle un permisito para hacer una pausa y regresamos en breve no se muevan de regreso con la doctora Acosta médico internista del grupo somos community care y estábamos hablando doctora de su práctica que comienza a las 6 y 40 de la mañana y que termina cuando aproximadamente a las 5 y media de la tarde más o menos cuántos pacientes ustedes ustedes diarios presencial y virtual como le decimos pues pueden ser posiblemente 40 45 hasta 50 pacientes pero no todos presenciales pero lo hacen moviéndose en diferentes consultorios no no pero no son todos presenciales recuérdate que nosotros por ejemplo los pacientes que tenemos una parte de pacientes que ya vinieron se le hizo el físico hay que darle y explicarle los laboratorios entonces muchos de eso nosotros no lo hacemos presenciales lo hacemos en el teléfono lo hacemos prácticamente vamos a aprovechar eso vamos a suponer que Angie o yo voy a su consulta por primera vez usted me examina ve algunos factores de riesgo me ve que la presión está elevada me manda a hacer unos laboratorios sospecha que por acúmulo de grasa yo puedo tener un una predisposición a diabético me manda a hacer esos laboratorios entonces después que usted hace su historia su examen físico y sus diagnósticos presuntivos la segunda consulta es virtual la segunda es virtual donde ahí nosotros por ejemplo llamamos al paciente le explicamos por ejemplo los resultados que tenemos si el paciente por ejemplo prediabético es muy común nosotros hacemos también ahí mismo hacemos laboratorio futurista donde al paciente le explicamos mira tú tienes que venir en tres meses tenemos que repetirte de nuevo la hemoglobina 1C discutimos por ejemplo dieta ejercicio alguna cosa que tenemos que hacer y claro está el paciente regresa de nuevo donde yo no lo voy a ver sino se hace la sangre de nuevo para yo ver más o menos lo que el paciente hizo en un transcurso de puede ser de tres a seis meses de péndesis prediabético y volvemos entonces hacemos otra visita presencial donde ahí tenemos que por ejemplo si tenemos que mandar al paciente al nutricionista claro hostalmología todo eso nosotros lo hacemos en la primera visita ¿verdad? y si el paciente fuera por ejemplo hipertenso ¿cómo controlan eso? hipertenso por ejemplo si el paciente llega a mi oficina en la primera visita y el paciente tiene una presión por encima de 140-90 nosotros le damos una cita de 10 días donde nosotros reajustamos la medicina en la primera visita lo hacemos regresar en 10 días y ahí chequeamos de nuevo la presión a ver cómo está ¿hay alguna recomendación de algunos aparatos aprobados por la AJA la Asociación Americana del Corazón para que el paciente en su casa se tome la presión o generalmente nosotros lo hacemos nosotros nosotros mismos generalmente muchas veces el paciente es bueno a veces que el paciente tenga el aparato de la presión pero muchas veces el paciente se la chequea muchas veces por alguna razón del aparato por alguna razón la que sea no le acomodo exactamente y el paciente se ve que la presión está por encima de 150 90 se asusta viene corriendo que si la presión es decir lo tranquilizamos porque una de las cosas tú sabes la ansiedad cualquier estímulo puede hacer cambio en la presión ¿cuándo esa consulta virtual se convierte en presencial antes del periodo que ustedes tenían? así mismo si encontramos algunos rasgos en la primera visita la azúcar muy alta por ejemplo la diabetes está muy alta por ejemplo la azúcar está en 300 400 nosotros lo regresamos y ya vemos la hemoglobina 1c que si está va a estar por ejemplo en 11 porque es una de las funciones de nosotros como médicos primarios nosotros tenemos que mantener ciertos niveles de presión alta de colesterol y de hemoglobina 1c que es lo que nosotros seguimos como para la diabetes que es importante como es un programa de educación a la comunidad que el azúcar en la sangre normalmente 100 hasta 125 ya de ahí en adelante estamos hablando de condición de diabetes de 100 a 125 prediabetes pero hemos explicado en varios de los programas que estamos haciendo aquí en Nueva York que la hemoglobina 1c es lo que en realidad nosotros seguimos hemoglobina glicosilada que mide el azúcar de los tres meses y que tiene un valor de hasta 6.5 ¿no? sí monópolos tenemos los parámetros que es la diabetes la hemoglobina 1c 5.6 hacia debajo es normal 5.6 de 5.6 a 6.4 eso se llama prediabetes para nosotros entonces nosotros ahí comenzamos a trabajar con el paciente arduamente porque nosotros no queremos que el paciente llegue a diabetes ya de 6.5 para nosotros normal hasta 7 y usted habló de un paciente que puede tener hasta 11% o sea casi el doble ¿no? más de 14 tengo pacientes entonces ahí nosotros tenemos que trabajar arduamente para bajar esos niveles por lo menos 7 que sería el número de suerte el número más o menos de control para nosotros y muy importante como dice la doctora que este médico de cabecera este médico primario también refiere sí nosotros somos nosotros somos lo que referimos nosotros tenemos un sinnúmero de referimientos diarios a los especialistas básicos para nosotros y esos especialistas pertenecen a la misma red exactamente eso es lo más importante por eso somos es tan importante para nosotros porque tenemos un sinnúmero de especialistas que también son de la misma del mismo círculo y claro a veces un poquito no es tan fácil para nosotros conseguir de nuevo todas las visitas de los especialistas porque eso también nosotros lo seguimos doctora aprovechando estos 5 minutos que nos quedan además de los problemas básicos de enfermedades no transmisibles como presión alta azúcar el dominicano que vive aquí que usted recibe en términos de salud mental sí ese es un grande para nosotros bastante tenemos un sinnúmero de pacientes con problemas depresivos problemas de ansiedad por la razón que sea porque recuérdate que los problemas sociales influyen en que el paciente también tenga problemas emocionales 40% de los problemas de salud tienen que ver con la parte social la economía o más la economía es otro fuerte que ahora mismo en estos momentos yo creo que el mundo entero tiene esa situación donde las personas están pasando por problemas económicos difíciles ¿cómo ayuda el estar dentro de una red como Somos Community Care a un médico y a una población? ¿cuál es el beneficio que usted podía dar o observar de pertenecer a esta red? bueno para mí de verdad es algo que yo no sé cómo lo haríamos nosotros independientemente si nosotros no estuviéramos en este engranaje de Somos Community Service porque no solamente es la parte de la salud física pero la mental la económica es decir cuando somos en el tiempo de COVID repartir comida ayudar inclusive nosotros a las personas que no podían salir llevarle comida a esas personas que estaban ahí comunicarnos con ellos cuando no había tú sabes servicio en la comunidad es decir que Somos nunca nunca ha dejado de trabajar con el paciente tú sabes en vivo derecho también es el que hace que este grupo de médicos cumpla con reglas que no se cumplirían si no fuera porque hubiera una una red porque tengo entendido que en la medida que ustedes controlan sus pacientes en la medida que ellos no tienen que ir al hospital a la emergencia o no se complican ustedes reciben incentivos exactamente esto es también positivo porque también nosotros recibimos incentivos porque economizamos nosotros o sea que es un beneficio de doble vida exactamente no solamente la salud sino también que hacemos es económico porque el económico es básico en todo usted sabe que algo que destaca a Somos Community Care es la humanización de los servicios de salud o sea lo vemos también desde el liderazgo del doctor Ramón Talas como todos ustedes que pertenecen a la red donde la humanización tenemos una gran deuda lo hemos hablado doctora tenemos dos minutitos un mensaje final a las personas que la están viendo desde su nativo San Francisco de Macorís desde Hostos desde Hostos y que se siente muy orgulloso de verla aquí triunfando en los Estados Unidos y sirviendo a su población desde aquí ¿qué mensaje le vamos a dar a los dominicanos a los que están aquí y a los que están allá también? bueno para mí no puede ser más ¿cómo le digo? gratificante gratificante espiritual trabajar con mi comunidad y sí me gustaría inclusive ver que allá en República Dominicana se pueda implementar un programa como este de verdad es de la única manera que nosotros podemos ayudar a una comunidad tan grande aunque sea un poquito porque no es que podemos hacerlo todo pero de verdad con este programa yo creo que si se implementara en República Dominicana pudiera mover un poquito más de salud de mejor servicio bienestar y bienestar no solamente porque la economía es importante también tanto para el paciente como para el país porque se economiza doctora Darcia de verdad que muchísimas gracias muy agradecido muy contento de encontrarla aquí en Nueva York y le deseamos muchas felicidades y para mí un placer que Dios continúa de verdad acompañándole este gran servicio y ojalá yo poder regresar a mi país y hacer esto mismo ya bueno que así sea bueno ustedes hermanos muchísimas gracias muchas gracias por acompañarnos y le invitamos a que vean esta serie de programas desde aquí desde la ciudad de Nueva York desde Somos Community Care hasta la próxima gracias gracias este programa llegó a ustedes gracias a gracias 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 por ver el video.